Quedan todavía un par de días, pero la ansiedad por que llegue el momento del inicio del torneo siempre sucede, más en esta ocasión por lo menos en lo personal, el deseo de otra vez ponerte la camiseta, otra vez entrar al cilindro con la gente y en esa parte empezar a terminar de disfrutar este regreso. Hoy veo un club con mucha jerarquía en todos los sectores, en el plantel también, así que súper contento, súper ilusionado y ojalá que tengamos un buen año que es lo que todos deseamos. Mi retorno es, más allá de lo que me pudo haber tocado vivir anteriormente, es también con vigencia y con un presente futbolístico bueno. Ponerte esta camiseta, salir a la cancha implica una responsabilidad, un compromiso que si uno no está preparado es difícil estar a la altura y en ese aspecto me siento bien, bien entrenado, bien físicamente, futbolísticamente, como lo dije recién, activo. Sé que lo voy a disfrutar un montón, sé que la vamos a pasar muy bien este año y que ojalá las cosas se alinean y uno puede en la cancha hacer lo que vemos en los entrenamientos, me parece que va a ser un año muy lindo para Racing. El Racing que queremos es el que estamos entrenando, el que estamos con una idea de juego, de jugar, de presionar al rival, de que la idea que se vea en la cancha sea la de Racing, es un equipo protagonista. Para eso estuvimos entrenando, la idea del entrenador es clara en ese aspecto y ojalá se pueda dar. El rival juega y tiene sus momentos, pero la idea es que el equipo sea protagonista, que pueda imponerse en cualquier cancha. Para eso estuvimos entrenando y obviamente que el desafío y la idea es esa. Yo súper agradecido, es impresionante las demostraciones de cariño que han tenido conmigo siempre. Si bien se logró cerrar mi vuelta en las otras ocasiones que había estado cerca, también noté mucha aceptación, mucho cariño y lo único que me resta ahora poder vivenciar es ese momento de otra vez entrar al cilindro lleno, como no tengo duda que va a estar. Y eso me ilusiona mucho y es algo que tenemos que usar a favor para poder plamar nuestra idea, para poder ser protagonista y ojalá nosotros dentro de la cancha le podamos transmitir esto que estuvimos entrenando y seguro que la gente cuando vea un equipo comprometido, entregado, va a estar alentando constantemente y ni hablar si se empiezan a dar los resultados rápido, que es lo que queremos, más allá de jugar bien y de ser protagonista.